Ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos una burguesía y un canal de televisión y otros canales y unos periódicos que pretenden generar miedo en la gente, ¿ves? Y poner a la gente contra la Fuerza Armada. Ese es el plan que tiene la burguesía. Y eso es parte de un plan para desestabilizar el país, solo que la masa no da pavollo. Este es un país que ha venido madurando. Una Fuerza Armada que ha venido madurando. Eso es como que a uno a estas alturas ya. A mí cuando era niño me daba miedo salir a la oscuridad en la sabana, porque no le hablaban a uno de que salía a la sayona, pues. El silbón, ¿tú eres llanera? No, pero a eso yo lo cuento. Entonces a uno le decían en sabaneta que salía la bola de fuego. Bueno, yo la vi una vez, esa sí la vi yo. Esa sí la vi yo. Pero esa es una cosa lejana, un fenómeno atmosférico es esa la bola de fuego. Como el relámpago del catatumbo. Pero no, le decían a uno que le salía una mujer muy bonita llamándolo, y uno que la seguía y después volteaba y era la sayona con unos colmillos. Entonces a uno le daba miedo, pero cuando era niño o adolescente, todavía a los 13 años. Cuando yo me di cuenta que era mentira todo, yo puedo andar ahorita por la mitad de un cementerio. Tranquilo, nadie me va a meter miedo, ni a nadie, ninguno de nosotros, porque hemos madurado. Salimos por la sabana a medianoche. El silbón, eso no existe, pero uno creyó en eso, le metían miedo. Así es el pueblo venezolano, algunos escuálidos no se dan cuenta. Los que pretenden sembrar terror en la mente del pueblo, no se dan cuenta que este no es un pueblo niño ya. Es un pueblo adulto. Los que pretenden pescar en río revuelto y buscar militares golpistas y tal, no se dan cuenta que no somos militares niños ya. Somos adultos. Somos adultos.